¡Oh! 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 ¡Mustis! ¡Ta! ¡Viva! ¡Ja! ¡Hey! Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le den ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te le hagas llevar ¡Duro! Todos los piquenes ella sale a vacilar Mi gata no pares a enviar porque ella le gusta la gasolina